¡Suscríbete al canal! En este caso estamos por Twitter y nos vamos a la cuenta oficial de Habla Hispana Vamos a ver rápidamente lo que han comentado porque es bastante interesante Aquí tenemos lo que viene siendo el tuit, ¿vale? Previamente en CSI Spike Investigador podrá resolver este misterio y averiguar qué sucedió aquí En este caso nos están preguntando si podemos resolver las cosas Vale, vamos a ir rápidamente porque os tengo que decir que siempre que Supercell nos publica un post Nos deja muchísimas pistas y sobre todo muchas de ellas están ligadas a lo mejor no para la actualización de diciembre Pero sí es cierto que puede ser para el año que viene, ¿vale? Para el 2022 Y nos vamos aquí en la imagen y vamos a ver porque es que os tengo que decir De que tenemos hasta 29 pistas en este caso que nos deja por aquí Supercell, ¿vale? Yo estoy investigando un poquito por encima, incluso he estado hablando con muchos de vosotros Que ya sabéis que me podéis seguir a través de mis redes sociales tanto por Twitter y Instagram Y siempre que pueda pues vamos a estar hablando por ahí, ¿vale? Así que en este caso vamos a ir rápidamente a analizar la foto Fijaros que en este caso vemos 29 pistas en total Hay muchas de ellas que se ven, otras que no, claramente Así que esto lo más seguro es que nos vayan publicando lo que viene siendo más post Pues que tengan alguna relación con esta foto, ¿vale? Aquí lo más curioso de todo es que en esta imagen justamente de aquí, ¿vale? Resulta que sale lo que viene siendo una imagen donde pone B13 Que en este caso, si nos vamos a la fecha de diciembre, la B13 sería para un lunes Sería la B de Brawl Talk y para lunes 13 Eso es lo que está comentando muchísima gente de la comunidad Tras ver lo que viene siendo esta foto que tiene Spike aquí delante Como sorprendiéndose un poquito También hay que recordar que las Brawl Talk Supercell las suele hacer el fin de semana Porque es más fácil reunir a todas las regiones del mundo Pues para que puedan ver la Brawl Talk en directo Así que yo descartaría que fuese el lunes 13, sinceramente, ¿vale? Lo más probable, pues que, o sea, el siguiente fin de semana Que nos podríamos venir a la fecha directamente del 18 o 19 de diciembre Donde sería una semana antes para las fechas navidades Eso estaría, pues más o menos, en la agenda de pensamiento que podría tener Supercell Que ya sabéis que siempre nos suele meter la actualización una semana antes Para que vayamos ya a lo que viene siendo probando antes de que vengan esos días señalados Así que yo, mi pronóstico sería, pues para el 18, 19, 11 y 12 Podría ser, ¿no? Porque podría venirse una semana y media antes También sería probable, ¿vale? Entre el 11 y el 12 y el 18 y 19 Para mí esas serían las fechas, pues casi seguro O sea, estaríamos hablando de que estaríamos a una semana o a dos semanas De tener lo que viene siendo más información en esa Brawl Talk de Navidad Pero claro, si nos venimos aquí a la imagen Pues bueno, podemos ver que la pista número 29 Pues bueno, es lo que viene siendo la escoba de Ash Podríamos ver aquí un poquito en la nevera Aquí podemos ver incluso, bueno, la dinamita de Dynamite Podría sufrir algún nerf, podría ser algún buff O sea, yo creo que al fin y al cabo muchas pistas de estas Podrían ser cambios de balance O incluso algo que nos podrían adelantar del siguiente Brawler Pero claro, como ya sabéis, Supercell va dejando migas de pan Hasta que podamos recolectar más pistas Y podamos tener una lectura más correcta Como siempre hemos hecho aquí en el canal Como estáis viendo, pues aquí está el tema del aire acondicionado, ¿no? Que sale el cupito de hielo Pues bueno, un poquito con Lou, ¿no? Un poquito con Gale Que ahí podría venir la familia El tema está encima de la mesa Que hay ensaladas No sé, este tipo de ensaladas Que podría tener de relación, ¿vale? A lo mejor el siguiente Brawler Pues claramente podría ser algo relacionado con Yo que sé, con las verduras o las ensaladas Y yo que sé, porque es que Supercell Ya sabéis que es una caja de sorpresas También me sorprende por aquí el reloj, ¿vale? Como estamos viendo, pues aquí el Spy con SBI Como que está mamadísimo, ¿no? Como que está fuerte, fuerte, fuerte Este Spike Así que es posible De que pueda sufrir incluso un buff, ¿no? Porque al ponerlo tan chetado Oye, quién sabe que Supercell en este caso Pues nos dejen por ahí algunos tiritos Lo que sí que es cierto Que vemos por aquí a Rico En la playa En lo que viene siendo, pues, con su bañador Ya os digo Hay bastantes pistas Me gustaría que entre todos Dejarais en la caja de comentarios Si habéis encontrado cualquier tipo de pista Porque ya os digo De que entre todos Siempre vamos a ayudarnos Para poder conseguir Y sobre todo Sacar las pistas ocultas De Supercell Que como ya sabéis Siempre le gusta Jugar al despiste con nosotros Seguiremos mantiéndonos informados Ya sabéis Para ello Botocito rojo Suscribir O activar la campanita Y no olvidaros de apoyar el canal Utilizando el código QS En todos los juegos de Supercell Y ya sabéis Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!